Con mucha lluvia sobre la bombonera de Buenos Aires Pero con mucho fútbol que no meto a Boca, Juanca Con mucha gente bancando la lluvia Y otra vez Boca ha jugado muy, pero muy bien De la mano de Fernando Gago Como decía la producción de Domingo El abrazo de dos amigos Y el arranque del partido Una gran jugada colectiva de Boca Desborde de Martínez El despeje Gigliotti Que no puede conectar esa pelota Y pensás todavía Pensás, Juanca, todavía que a Martínez está faltando gol Para lo que es el bonito Martínez Está más rápido, está desgordando mucho más Pero le sigue faltando un poco de gol ¿Cuándo lo encuentren? Una más para Boca Y llegará la primera moción del partido Boca que va por la izquierda Centro de Martínez Y mire cómo cabecea Sánchez ¿Dónde la coloca? ¿Dónde la pone? Notable, cabezada Para el 1 a 0 Pero te digo, otra vez Hay un gran desborde de Martínez Que, fíjate, hay 5 hombres de Racing marcando Sin embargo, el centro es perfecto Hacia atrás y arriba A la cabeza de este niño Y contrapierna, ¿no? Un cabezazo a contrapierna Lo deja mal parado a Saja Y marca en un acero Fíjate ¿Dónde él quiere? Gran cabezazo de este talentoso zurdo Gran centro de Burrito Martínez Ahí parece que le sacan la amarilla a Villar Por protestar luego del gol Pero no Y aquí, una mala salida de Orión Y casi gol de Miglioni Con la primera chance Cerca de los 19 minutos para Racing Gran caño de Ibañez Irá a Planeta Gol Tremendo, ¿eh? Va, va A Jesús Méndez Hay muchos pedidos Insúa que pide el cambio Ahí charlaban en el banco Llegará una gran jugada de Boca Gago que abre Jesús Méndez Gago Y Saja Fíjate que Gago quiere colocar de zurda Y le sale al medio Y hace todo bien Méndez Insisto, hay un muy buen partido de Jesús Méndez Allí está Insúa en el suelo dolorido No va a ser el único jugador de Boca Que se va a ir lesionado Acá se viene la molestación para Villar Una, dos, tres, cuatro Lo dice Que solta ¿Una sola hoy la molestación de Villar? Sí, parecía que le hubiera molestado En el primer gol de Boca Pero no Ah, bueno Y aquí Sánchez Miño Había una duda La gente no se pide Se va por encima del travesaño Muy superior de Boca Se viene Bataglia por Villar Que estaba molestado Rápido Isquia lo saca A los 42 minutos Y acá Jesús Méndez ¡Qué buena asistencia! No llegaba Martínez Y casi gol de Boca Lo atoraba bien Saja Esa va a ser la última Los chicos que disfrutan de la bombonera De la victoria parcial de Boca Y ahí está Atención con esto porque Sale lesionado el Cata Díaz Una baja sustancial para Boca Le ingresa Matías Caruso Que hacía mucho tiempo Que no vestía la casaca de Boca A los 4 minutos Llegará esta chance Para Sigliotti ¿Está adelantado o está habilitado? Parece adelantado Parece adelantado La producción dice Que estaba habilitado A ver Ah, hay uno de Razzi saliente Hay que parar otra de nuevo Ahí lo vamos a Codorno Con Codorno Y Ayala Preocupado por rendimiento de Razzi Igual difícil Juanca La ponción pone gran jugada de Gabo A ver Gran jugada de Gabo ¿Será cierto? Mirá Herbes después Tomá y acelo Y Herbes Casi la pone contra un palo Por eso digo Gabo contagia el resto Jugás al cantito como Gabo Y te haces jugar mejor ¿Dónde llegó Herbes? Igual que se jugó a Salón Un tipo como Riquelme De 9 Tremendo Otro gran partido también De Sánchez Niño Que se contagia Desborda Y casi la mete batalla en contra Todos gritaron gol No la pudieron empujar La gente de Boca esperaba El gol de Gigliotti Boca que iba Con Jesús Méndez Toqueteaba Boca Ese remate Que iba a las manos de Saja Igia a la cara De preocupación Preocupado Y a los 22 Mirá lo que hace Méndez acá Méndez Parece difícil Esta la hace siempre Si es una jugada Maddie Méndez Dos cabezazos dentro del área Con la Boca Gana Riva Ir En el primer palo Y después Gigliotti Para darle la tranquilidad A este Boca Que no sacaba diferencia ¿Cuánto hace que no ganaba Boca Con dos goles de cabeza? Y habrá que buscar Habrá que buscar Pero fíjate Mirá La levanta como decís ya Sello distintivo De Jesús Méndez Riva Ir que gana Otra vez importante Y Gigliotti Que empieza a demostrar Por qué Bianchi Lo pidió tanto Gigliotti me parece Que si empieza a hacer goles Va a ser difícil También que salga Claro Ha convertido el primer gol Otra vez Boca Y ese remate por encima Del cuerpo de Saja Aparecía Fernando Gago Otra vez Otra vez Gago Como la gran figura Como la gran figura Era